Varias cosas, son muchísimas las interrogantes en el caso de Ámbar, una búsqueda desesperada, pero bueno, Lucho Galdes justamente está allí en Villa Alemana. Una de las cosas que más llama la atención, Lucho, es que no se sabe, la policía tampoco sabe dónde está la madre de Ámbar y tampoco la pareja de la madre de Ámbar. Ellos desaparecieron y yo no sé si tú conoces algún dato, porque vimos en las notas que Stiepan fue hasta Limache a buscar y parecía... Pero me imagino que la policía tendrá que ir tras la huella de esta pareja, ¿no? A ver, Monse, hay varios temas en esta situación y se los voy a ir comentando de a uno. Sobre lo que tú me decías ahora, la información que nosotros manejamos, es que la policía tiene súper claro el paradero de la madre y la pareja de la madre, del padrastro de Ámbar que vendría a ser. La policía tiene completamente ubicados dónde ellos se encuentran. ¿Cuál es el tema? Ellos no están formalizados. No hay ningún tipo de investigación en su contra en este momento. Ellos, las veces que han declarado, es en calidad de testigo. Por ende, no tendrían por qué estar detenidos o estar retenidos, sino que ellos, a medida que la investigación ha ido avanzando, ellos se mantienen, como son personas inocentes, se mantienen realizando su vida normal. Ellos no están acá, tampoco como lo pudo constatar Estepan, que fue ayer hasta el departamento de Limache, tampoco se encuentran allí, pero según la información que nosotros manejamos, la policía de investigaciones los tiene totalmente ubicados, saben dónde están. Eso es lo primero. Ahora, ¿cuál es el tema y que aquí pasa a ser clave, muchachos? Pero tendría que... Dime, Monse. Ay, perdón. Pero tendría que entonces haber una orden del fiscal para que pudieran, al menos a ellos, tomarles declaración. ¿La policía no puede preliminarmente tomarles una declaración? Para tomarles declaración, la policía lo puede hacer. Desconozco si es que necesito una orden de un fiscal para tomarles declaración, pero si la policía quisiese tomarles declaración, saben perfectamente dónde están y pueden ir y les toman la declaración. ¿Cuál es el tema? Lo primero, ¿dónde estamos nosotros acá? Si tú lo puedes mostrar, Carlos, estamos afuera de la casa de la madre de Ámbar. Recuerden que ayer lo que les dijimos es que esa casa que se ve al fondo, la construcción de al fondo, es la casa de la madre de Ámbar. Según todo lo que se ha podido establecer, tanto científica como policialmente, el último lugar donde se posiciona a Ámbar es aquí, acá afuera. Aquí. Este es el último lugar donde a ella se le posiciona. Por cámaras de seguridad, que era lo que nos contaba Maritza, y además por los relatos y por las propias investigaciones que ha hecho la policía. Este es el último lugar donde a ella se le posiciona, se le georreferencia. Acá. Desde acá ya no se sabe dónde, qué pasó con ella. Si entró, si entró y no salió, si se fue a la quebrada, si se fue hacia allá. De eso todavía no hay más registro. Que hubiese ido para allá, es lo primero que se ha descartado, porque le habría tomado una de estas cámaras de seguridad. Si me puedes acompañar un poco, Carlos, las cámaras de seguridad las veíamos ayer. Una de ellas estaba instalada acá arriba. Les va a mostrar, Carlos. Esa podría ser prácticamente la no cámara, porque ahí, presumiblemente, había una cámara, y la otra cámara es la que se encuentra en esta casa, allá arriba. Si la puedes mostrar en la ventana, Carlos, ahí están. A ver. Esas cámaras de seguridad han entregado imágenes. ¿La alcanzan a ver? Sí. Ya. Una de las imágenes que habría entregado esta cámara de seguridad es la imagen que circuló ayer, presumiblemente, de la madre de Ámbar, junto con el padrastro, que habrían estado, presumiblemente, vuelvo a repetirlo, frente a esta quebrada, y desde ahí habrían lanzado una lavadora. ¿Cuál es el tema? Según la información que nosotros tenemos, de manera extraoficial, esa lavadora ya fue encontrada. Habría sido encontrada aproximadamente el día viernes o sábado, ya fue periciada, y no presenta ni restos orgánicos, ni restos de ADN. Sería una pista que ya está descartada, presumiblemente. Ahora, sí, recuerden que hay una pista que es clave, que son los restos de ADN, que se encontraron restos orgánicos, que se encontraron adentro de la casa de la madre de Ámbar. Esos restos orgánicos fueron encontrados en un trozo de una alfombra rota y en un chuzo. Estos restos ya fueron enviados al laboratorio y fueron enviados para que la policía de investigaciones los analice. Una vez que se tengan los resultados de esos restos orgánicos, es que se va a ver qué pasa con la investigación. Es decir, estos restos orgánicos que se encontraron deben ser cotejados. Lo hemos visto en muchos otros casos de desapariciones, presuntas desgracias o situaciones similares. Se necesita una contramuestra también. Tenemos entendido que esa contramuestra ya está en poder de la policía de investigaciones y lo que falta es que se haga la comparación para ver si corresponden a Ámbar o no. En caso que estos restos no correspondan, porque son restos orgánicos, es lo que se sabe ahora, no les voy a entrar a detallar qué es por un tema de horario, pero contienen material genético. Entonces, por ende, si existe una comparación y llegasen a ser de Ámbar, de inmediato se despacha una orden de detención y son detenidos los padres, perdón, la madre y su pareja. ¿Por qué son detenidos? Por la presunta implicancia que ellos pudiesen tener. Si estos restos no corresponden a Ámbar, claramente la investigación sigue tomando, me voy a correr un poco para acá porque estamos justo en la calle, sigue tomando el rumbo que tiene actualmente de poder encontrar a Ámbar. Ustedes lo vieron en la nota también, muchachos. Hay otro punto que no es menor. Ayer nosotros fuimos hasta la feria de acá de Villa Alemana. Nos contaron que en esa feria la madre de Ámbar trabaja en un puesto y ese puesto, la feria funciona día miércoles y sábado. Y el día miércoles, el día que desaparece Ámbar, la madre de Ámbar no fue a trabajar al puesto. Entonces, todas estas situaciones se tienen que ir sumando, insistimos. La madre y el padrastro de Ámbar hasta el momento no tienen ningún tipo de imputabilidad, no se les ha imputado nada. Ellos son personas inocentes en este momento, pese a que el padre tiene una condena por otro delito. Entonces, todos estos hechos se pueden ir sumando para qué. Por un lado está el tema de los restos orgánicos y por otro lado está el tema de la colaboración con la investigación. A ellos se les ha ido tomando declaración. Si es que ellos, al momento de declarar, caen en algún tipo de contradicción o no cooperan con la investigación, el fiscal perfectamente también podría pedirle a un juez una orden de detención por obstrucción a la investigación. Son los dos caminos que está evaluando la fiscalía. ¿Por qué nos centramos en ellos, en la madre y en el padrastro? Porque son las últimas personas que la vieron, finalmente, según las declaraciones que se ha podido obtener. Entonces, por eso las líneas investigativas apuntan a ellos. Luis, ¿y ellos dónde están ahora? Porque ayer no estaban en su casa. Al parecer se habían ido a ir a otro lado. ¿Cuál es la situación de ellos? Porque finalmente, claro, uno hubiese esperado a lo mejor que conversaran con la prensa, que se abrieran, que fueran a ayudar en la búsqueda. Pero al parecer hay una suerte de relación que ellos tenían con Ámbar, que no era de las mejores. Y esto ha impedido que ellos participen más, porque en algún momento, el primer día, al parecer, igual hubo problemas cuando ellos quisieron colaborar. Fue por lo que escuché yo en la radio de algunos testigos, ¿no? Que también la gente como que estaba brava con ellos. Mira. Para decirlo en fácil, digamos. La misma Maritza, que va a venir a conversar con nosotros, está aquí cerquita, vamos allá, vamos a ir nosotros para allá a conversar con ella, nos va a aclarar un poco ese punto. Recién cuando la entrevistamos, ella nos contó también que se habían generado algunos problemas con la pareja de la madre de Maritza y también con su madre, referente a cuando ellos participaron de las búsquedas o, para tener mayor claridad, Maritza, ¿cómo estás? Buen día. Cuando conversamos anteriormente, tú me contabas que en una oportunidad que ustedes estuvieron haciendo una búsqueda, apareció la madre de Ámbar y apareció también el padrastro. Ellos estaban en la búsqueda, se quisieron sumar, aparecieron coincidentemente. Cuéntanos un poco. No, ese día nosotros estábamos con la familia del papá de Ámbar y otra gente que nos había pedido, venía a apoyar. Estábamos acá, de hecho, en todo este sector, haciendo excavaciones con palas y removiendo escombros para ver si encontrábamos algún rastro o algo que nos pudiera dar alguna información. pero, nada, y cuando estábamos ahí, vimos aparecer a la pareja de la mamá de Ámbar y a la mamá de Ámbar caminando por ese sendero que ustedes ven. ¿Por dónde? ¿Si nos puedes indicar el sendero que está allá? Ese sendero que baja, que viene desde la otra calle, que es la calle Presidente Mon, porque ellos en realidad siempre lo necesitaban por allá, nunca por esta calle. Por lo mismo, porque la gente no en realidad... Ellos, por ejemplo, para entendernos bien, en el caso de la pareja de la madre, ellos caminaban por esa calle que está allá, si la puedes mostrar, Carlos, y cruzaban por aquí abajo, por este sitoriazo. Todo este sendero, hay un sendero en esta quebrada. Y llegaban directamente a la casa de ellos. ¿Y invitaban a circular por calle Govado? Siempre, siempre. Ellos no transitaban por acá, desde hace mucho antes, no de ahora. Y ellos pasaron por el lado de nosotros y nada, o sea, ni siquiera los podemos ayudar, qué están haciendo, han salido algo. Eso fue lo que generó la molestia a la gente que estaba ahí. Sí, sí. Sí, porque era en el fondo como mirar irónicamente lo que nosotros estábamos haciendo. Mira más que nada la reacción de él, porque él no es nada de ella, pero ella es su madre. Entonces, que no tenga ni siquiera un poquito de preocupación y tampoco de sumarse a la a la búsqueda de su hija, para nosotros fue súper chocante. Y se enfrascaron en una discusión la gente con ellos y después salió la hermana de él, de la casa, y ahí hubo como una discusión bien grande. Porque además ella habló en cierta forma mal de andar. Y eso no corresponde. Claro, y con toda la gente que estaba acá, más las sensibilidades a flor de piel. Exacto, todo. La impotencia es terrible, porque tú ves que ella pasaba como si nada. Maritza, estás con retorno. Sí. Te va a preguntar, ¿no? Sí, todavía me dicen que no está con retorno. Cualquier pregunta que le quieran hacer a ustedes, muchachos, se la hago yo, pero mientras, le voy a hacer yo una pregunta a Maritza referente a lo que nos contaste tú, Maritza, al final de la entrevista que tuvimos hace algunos minutos. Tú nos contabas que habían entrado días después de la desaparición de Ámbar hasta la casa. ¿Y nosotros como vecinos? Sí. Sí. Y que el padrastro les había dicho ingresen, entren. Cuéntanos de nuevo ese episodio, por favor. Nosotros fue al otro día que desapareció Ámbar, nosotros como vecinos nos organizamos y subimos a pegar afiches y a revisar. Que todavía de hecho están en gran mayoría de los pocos. y vinimos a revisar también esta quebrada y a remover escombros. Y después nos acercamos patuamente en el fondo a la casa de él y pedimos si podíamos hablar con él. Él accedió sin ningún problema, se comportó súper amable, dijo que pasáramos, nos dejó entrar a varios vecinos, entre ellos, entre yo, y empezamos como a revisar y él iba como hablando en todo momento, yo no tengo nada que esconder, yo nunca le haría algo a Ámbar, los problemas que tienen son de ellas porque ellas discuten mucho. Yo le dije, pucha, tú por último como pareja deberías decirle a su madre que trate de evitar eso y de arreglarse como mamá e hija. Es que yo no me puedo meter porque ella tiene su carácter y siempre como defendiendo la posición de la mamá de Ámbar. Recorrimos todo el patio, entramos a la casa donde ellos residen y me llamó mucho la atención una frase que él dijo porque él dijo yo entiendo su preocupación, yo nunca le haría algo a Ámbar pero imagínese si yo tuviera un cadáver acá adentro enterrado, no se imagina el olor que habría acá después de uno o dos días y yo quedé como impactada porque en realidad nosotros no estábamos buscando un cadáver sino que una persona, una niña que me hallaba entonces fue súper complicado para nosotros lo que él dijo y no lo repitió una vez sino que fueron dos veces. Tú me decías que eso los dejó prácticamente helados como que no tuvieron reacción en ese momento. No, no, no miramos de hecho con la abuelita de Ámbar y así como no habíamos que decir porque nosotros no estábamos buscando eso, estábamos buscando una niña que estaba perdida y queríamos seguir hablando con Denise y no podíamos hablar con ella porque ella me cortaba el teléfono. Te acabo de preguntar algo Julio, no sé si lo escuchaste. Julio, si puedes repetir. Esa visita que hicieron en la casa fue el jueves 30 para que la gente porque vamos uniendo nosotros y vamos tratando de armar una cronología para que la gente en su casa vaya entendiendo. Ámbar se perdió el miércoles 29 a eso de las 9 de la mañana. Ahí fue la última vez Maritza que se le vio. Usted la buscaron ese día asiduamente, no llegó, ya tú hiciste la denuncia y el jueves 30 se organizan. ¿A qué hora más o menos? Porque la vecina también dice que la abordó la mamá el jueves 30 a las 2 y media de la tarde. ¿A qué hora ustedes hicieron la visita? Nosotros empezamos a buscar en la tarde como... A las 4 o 5 de la tarde y como en ese intertanto entramos a la casa de esta persona que él nos dejó entrar. Nosotros tampoco llegamos de forma agresiva ni nada. Fue todo voluntariamente de parte de él y de nosotros. Y en esa ocasión Maritza ¿cuál fue la actitud también de la mamá cuando tú le dices bueno, Ámbar no está tu hija finalmente Denise ella ahí mostró total indiferencia? El primer día que yo la llamé que fue el primer día que desapareció Ámbar le llamé como a las 9 o 10 de la noche y le pregunté así como directamente oye, hola le dije soy Maritza ¿dónde está Ámbar? Y ella me hizo un gesto así como no, o sea no un gesto sino como un cha así como bien feo y me cortó. ¿Después de eso entonces al día siguiente? Y de ahí no pude seguir o sea hablando con ella de ahí me cortó y nunca más me contestó y al otro día cuando nosotros entramos a la casa y yo hablé con esta persona que es su pareja yo le dije por favor habla con la mamá de Ámbar necesitamos conversar con ella para saber qué pasa necesito saber si discutieron qué pasó si ella llegó acá o no y él mismo de su teléfono la llamó pero él hacía mucho hincapié cuando la llamó diciéndole por favor tranquilízate está aquí la señora Maritza quiere hablar contigo ella está tranquila no está en forma agresiva así que por favor relájate no te alteres como que él reiteraba mucho eso era como casi diciéndole en el fondo lo que ella tenía que decir entonces en esa en esa visita y ahí yo pude conversar con ella claro cuando tú vas a la casa no está la madre de Ámbar entonces ahí la pareja llama por teléfono a la mamá de Ámbar como tú nos estás contando y ahí tú no te pasa el teléfono tú no pudiste hablar con la mamá de Ámbar sí él me pasa el teléfono de él para que yo pueda hablar con la mamá de Ámbar y ahí yo pude hablar bien con ella y le dije hola quiero saber qué pasa quiero que me cuente si discutieron si pasó algo ese día por favor dime y ella me dice no ella vino vino a buscar su plata y después se fue y después yo me fui a Limache con con mi hijo que es el hermano de Ámbar yo le dije en realidad a mí mi interés no es discutir contigo ni tampoco que y mis quirbe en el fondo en con la pareja con la que tú estás ni nada yo lo único que quiero es que Ámbar aparezca si tú sabes algo por favor dime en este tema tenemos que unirnos para buscarla porque ella no aparece me dijo si si sé me dijo si 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 yo estoy al tanto de eso pero nada en concreto y nunca ha participado en ninguna búsqueda ni absolutamente nada ¿qué edad tiene el hermano de Ámbar? 14 años 14 años y dice que con él salió ese mismo día a Limache porque sí ese día porque ella tenía que ese día por lo general va a trabajar por los antecedentes que tenemos de un puesto en un lugar y no no fue ese día claro eso es lo que me dicen a mí ahora yo no tenía idea que tenía un puesto en esa feria don Sergio usted quería hacer una pregunta estamos con don Sergio Torres Julio buenos días mira yo escuchando todas las declaraciones que se están dando y la entrevista que está haciendo Luis yo quiero dejar cosas que son más o menos claves para la policía partamos de la base de que recién me entero y yo creo que esto tiene que ser de conocimiento en los directivos allá en la quinta región de que los vecinos o familiares ingresaron a la casa de entre comillas de la pareja de la mamá de Ámbar a hacer un registro yo creo que esas cosas son las que después se manejan con el ministerio público y hacen que la investigación pase a ser un poco hermética porque hay cosas que tienen que ser paso a paso lo otro cuando se habla de que la pareja y la mamá de Ámbar se fueron del sector ellos pueden andar libremente deambulando por cualquier lado porque no tienen ninguna implicancia hasta el momento en una investigación que prohíba el desplazamiento de ellos pero para la policía tienen que ser ubicables ellos ya fueron entrevistados y pueden seguir siendo entrevistados en reiteradas oportunidades todo lo que se maneja con la evidencia biológica y todo lo que maneja el fiscal es por el bien del resultado de la búsqueda de Ámbar porque Ámbar hasta el momento es una persona que está extraviada entonces el proceso que se maneja es por presunta desgracia entonces yo trato de que la gente entienda de que yo sé que la desesperación tanto de las amigas de las familias es buscarlas pero a veces no quiero que se malinterprete pero a veces la policía tiene que manejar esto con secreto poco menos de proceso para no ir entorpeciendo lo que se puede buscar como resultado positivo no sé si se me entendieron un poco Sergio te quería hacer una pregunta porque hay un antecedente que es bien básico pero yo creo que la gente lo maneja en sus hogares una de las posibilidades es que Ámbar se haya escapado se haya ido de la casa de su tía y todo pero tiene muy poca lógica porque por lo que nos dice Maritza Ámbar salió con su teléfono y nada más no está con sus documentos no está con sus con sus lentes ópticos no llevó una mochila no llevó una muda de ropa Maritza se encontraba en la casa por lo tanto sabe que ella salió en ese momento y nunca más regresó Maritza es así no ella nunca volvió se le vio ahí la última vez y cuando salió no llevó nada absolutamente nada no absolutamente nada solamente su teléfono Sergio en ese sentido entonces están todos los documentos en la casa mira dejemos bien claro una cosa del punto de vista policial y del punto de vista también de la familia que conocen a Ámbar como actuada Ámbar estaba acostumbrada por lo que yo he escuchado a ir a buscar su pensión siete cuadras o siete minutos de la distancia que la separaban de una casa a otra ella fue herido tal como dijo el caballero ayer que hablaba que la dio quizás llorando y yo ayer también lo manifesté puede haber sido no sé porque a lo mejor la mamá le iba a entregar la plata completa no le iba a entregar con él discutido de forma telefónica pero ella a lo mejor no necesitaba ir con su sed en su mente no había otra cosa que no sea ir a la casa de la mamá sobre lo que usted estaba sobre lo que usted estaba diciendo de esta persona que dice a Ámbar haberla visto llorando hay algo que conversamos con Marisa sobre ese punto que es que Ámbar cada vez que tenía que ir donde su mamá había como una predisposición y una angustia de que no iban a andar bien las cosas ¿o no? Marisa sí siempre era así porque siempre terminaban discutiendo por uno u otro motivo siempre discutían por lo mismo que era por el dinero entonces para ella también era complejo poder trasladarse hasta la casa era angustiante claro porque a ella no le gustaba venir porque no le gustaba la pareja de su mamá le incomodaba verlo le incomodaba la la forma que tenía su madre tratarla en ese momento Marisa lo que yo quiero establecer con Sergio que es un investigador ha besado y con mucha experiencia ex prefecto la PDI ¿no es cierto? con mucha investigación en el cuerpo es que este antecedente de que ella haya salido sin nada sin ni siquiera un can de identidad ni siquiera con su lente óptico ¿no es cierto? me imagino que para la policía hace un antecedente importante que ella no huyó eso es lo que quiero establecer digamos en la investigación Julio mira en la investigación que se hace y por eso te digo para el detective y para el mismo fiscal a raíz de una investigación que se está llevando a cabo por la presunta desgracia son cosas esenciales que se consultan ¿cuántas veces ella hacía el mismo recorrido desde su casa donde estaba con su tía hacia donde la mamá a ir a buscar la atención a lo mejor podemos encontrar los que nos puedan decir a nosotros esto era habitual lo venía haciendo hace cinco años entonces no nos llama la atención que ella solamente haya ido con su teléfono lo que llama la atención puede ser de que siempre había algún problema entre madre e hija y no terminaban bien las cosas entonces por eso que las imágenes que pueden haberse recabado de las cámaras del sector son totalmente digamos fehacientemente importantes para una investigación para ver si la niña efectivamente no ingresó a la casa y cuál fue la dirección que tomó y si es que también salió previo a algún tipo de discusión con la mamá quería preguntarle una cosa a Maritza a ver es que hay varias cosas que llaman la atención Maritza lo que tú acabas de decir cuando fuiste a la casa del señor Bustamante la pareja de la mamá de ámbar que te dice esa frase que yo creo que es para erizar los pelos finalmente es para erizar la piel la verdad cuando te dice esta cosa como que un olor a cadáver o algo así me imagino el shock que sentiste tú cuando te dijo eso como que uno se paraliza o no sí fue atroz porque nosotros estamos buscando una niña que está perdida yo no ando buscando un cadáver no venía al caso que él me dijera esa frase ahí hay un tema importante que Lucho también lo puede aclarar hay restos biológicos o rastros biológicos también que están siendo periciados y que hoy día Lucho debiera entregarse el resultado de estudio del ADN tú nos hablas de que serían rastros biológicos en una alfombra y en un chuzo que fueron encontrados por la PDI la PDI ingresó a esta casa después de que ingresó Maritza en qué minuto y en qué minuto entonces encontró esto estas posibles pistas y se las llevó en qué minuto entra la PDI entonces en esta investigación y a la casa de la mamá de Ámbar mira si mal no recuerdo es el lunes creo que es el lunes cuando entra la PDI entra a la casa entraron los perros y recuerdan usted lo hemos visto muchachos por el caso Fernando también y por otros casos más que hay perros para distintas disciplinas hay perros que buscan explosivos hay perros que buscan cadáveres hay perros que buscan rastros biológicos hay distintas distintas categorías que tienen los perros que trabajan con las policías en esta oportunidad los perros ingresaron hasta la casa y marcaron que es cuando marcan cuando el perrito se sienta o cuando hace algún gesto y marcaron dos lugares ¿qué lugares marcaron? lo que les decía un trozo de alfombra cortada y también marcaron un chuzo y ahí el perro empieza a ser un determinado viene pasando otro camión muchachos pero un segundo estamos en la calle Covadonga Luis que es la calle principal de ese sector ahí ya se fue el camión todos los camiones los vehículos tienen que pasar por esa calle una calle de alto tránsito también donde se pierde AMBAT claro y además camiones de alto tonelaje entonces el perro lo que hace es que marca marca estos lugares y marcó estas dos cosas estos dos elementos el chuzo y este trozo de este trozo de alfombra yo les digo son restos biológicos pueden ser restos biológicos de cualquier cosa de cualquier persona o de no evidentemente no tiene que ser solamente de AMBAT para ser bien claro en aquello no ser tajante en esa situación entonces esos restos son enviados a Santiago a laboratorio y según me van confirmando el tiempo es variable pueden ser tres días como puede ser una semana como puede ser incluso hasta un mes depende mucho también de cómo estén los laboratorios y si le sumamos a eso de que estamos en todo este tema de pandemia con los laboratorios trabajando full a los PCR no es descartable que esto también se pudiese demorar entonces va muy de la mano toda esta situación de tener rápidamente estos cotejos tener ya rápidamente si existe algún tipo de coincidencia de ADN ustedes saben que la coincidencia de ADN se puede dar en un 25% si es que se hace con la madre se puede dar en un 50% si es que se hace con otro familiar y hasta puede ser con un 100% con un hermano entonces ahí se van estableciendo los patrones de ADN y se puede establecer cuando hay algún tipo de cercanía o coincidencia por la persona que se está buscando entonces todo eso es lo que se está esperando en este momento para ver si se van a dar o no órdenes de detención esa respuesta Luis está hoy ese resultado eso es lo que les decía Julio va muy de la mano de la celeridad que tengan los laboratorios también les explicaba la situación de que muchos laboratorios están trabajando full con los PCR entonces también los laboratorios puede que ese plazo se extienda puede ser una semana puede ser hoy día entonces todavía nos han dicho que según lo que hemos consultado nosotros con nuestras fuentes no hay certeza todavía de que eso pudiese estar claramente esa es una prueba importante porque de haber algún tipo de coincidencia de inmediato se despachan órdenes de detención claro a mí no me extraña lo que le dijo esta persona a los visitantes esa tarde Monse porque no sé cómo decirlo por el horario que estamos de una manera gentil digamos de una manera no tan cruda pero a mí me tocó editar varias crónicas y notas extenses reportajes de investigación ese año 2005 yo dirigí un medio escrito y me recuerdo claramente de los testimonios de esta persona después que fue detenida ¿no es cierto? entonces en su testimonio esta persona después de que ocurrió lo que ocurrió de los asesinatos recuerda que ella él dice que se toma una botella de pisco se siente en un sillón ingresa estos cuerpos a un a este a este tarro digamos y los ponen en el comedor y está varios días ahí hasta que empieza a salir el mal olor y en ese momento él decide arrendar otra otra casa en la misma villa alemana con panderetas altas para poder cambiarse y trasladar el tarro digamos y llevarlo a otro lugar porque porque toda esta situación fue aparte de los crímenes fue con alevosía después como esconderlo como todo entonces en ese sentido a tu pregunta me parece que es súper pertinente todo que a ti te erizan los pelos tiene un contexto digamos él por eso hace hace ese comentario entendiendo que la gente que lo va a visitar sabe él sabe de lo que está hablando digamos es bien crudo lo que digo pero me gusta decirlo porque porque así son las cosas digamos por eso por eso es el comentario en ese momento yo tuve que editar todas las por algunos reportajes y investigaciones todos los testimonios del que son bastante escalofriantes y entre ellos está eso porque porque él queda sentado en un sillón con con el cuerpo y queda con con toda esta situación y él reacciona por los olores digamos en ese momento entonces yo creo que esa memoria subjetiva digamos es la que hace esos por eso hace esos comentarios con con ustedes digamos no quiero entregar contextos Sergio porque claro porque estamos en esto para que las para que las para que las cosas no que no lo estamos culpando por el contrario estoy tratando de entender de entender por qué le hizo el comentario a la familia digamos por crudo que parezca estoy tratando de entregar contextos no ni mucho menos y lo digo lo digo aquí en con todas sus letras digamos para que no queden cabo suelo o para que no hayan malinterpretaciones no lo estamos culpando de nada estoy tratando de dar contexto por qué él le hace ese comentario a Marisa y a estas personas y ellas también lo saben por qué le hace el comentario claro y lo que dices tú Julio con ese tema en la estación de Peña Blanca Sergio está pegando Julio 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 si Sergio le voy a hacer una acotación referente a eso que es totalmente cierto lo que tú dices y yo voy a acompañar tus palabras con una cosa que es simple eso es muy importante lo que él acaba de señalar y lo que está diciendo Marisa porque esto es como cuando una persona antiguamente entraba a robar una parte y quedaban huellas entonces uno decía las huellas dactilares delararon al autor entonces pues con el tiempo se empezaron a dar cuenta que para que no quedaran huellas podían usar guantes entonces que quiero decir yo con esto de que si él en una oportunidad hizo lo que tú acabas de relatar con los cadáveres y cuando pasó ese delito que él cometió él no va a volver a cometer el mismo error entonces está diciendo los olores delatan no quiero decir yo comparto lo tuyo no estamos culpando a nadie pero con el tiempo van aprendiendo entonces no van a cometer te vuelvo a decir no lo estoy culpando mientras no se comproben participaciones pero no vuelven a cometer los mismos errores claro yo solo traigo contexto recuerda que aquella situación ocurrió un día martes creo que fue un 18 de enero y él después el 25 de enero es cuando la policía el 26 de enero lo toma detenido el 25 de enero él ya se está entre 24 y 25 se cambia de casa que él dice que lleva necesitar un aceite para papas fritas todo porque le paga 5 mil pesos a una persona para que lo ayude y lo traslade a esta nueva casa no es cierto que busca un patio busca panderetas no es cierto para hacerlo entonces todo ese episodio no es cierto y lo pongo en contexto porque finalmente por lo que nos está contando Marilza de esa visita por lo que les dice ahí hace pieno ahí hace sentido porque les dice a ustedes y porque ustedes también saben lo que ocurrió y saben lo que pasó hace unos años atrás ahí mismo en Villa Alemana es que eso te quería acotar también Julio porque nadie está juzgando ni condenando antes de tiempo lo que ocurrió lo que podría haber ocurrido y ojalá no haya ocurrido en el caso de Ámbar pero sí lo que es innegable es que esta persona es una persona que asesinó a dos personas que cumplió una pena de 11 años en la cárcel y que la comunidad de Villa Alemana sabía quién era y sabe quién es finalmente y eso es lo que me imagino que a todos ustedes Maritza los hace tener la verdad que especial distancia con este hombre nosotros ayer veíamos también una crónica que cuando él sale libre de la cárcel con este beneficio condicional entonces este beneficio carcelario la comunidad de Villa Alemana también reacciona con temor frente a la presencia de una persona que tiene no solamente el antecedente de homicidio sino que un homicidio con las características que está recordando Julio que es espeluznante entonces yo creo que acá me imagino que para ustedes como comunidad obviamente que no es indiferente el lugar donde estaba viviendo Ámbar y del cual tuvo que irse para irse a vivir contigo ¿no es cierto? es decir a este hombre a ustedes le tenían distancia y miedo me imagino bueno y es la razón fundamental porque Ámbar no vivía con su madre por el contuario que él tiene si Julio Julio Sergio por favor mira yo creo que aquí hay unas cosas hay que servir a objetivo quizás a él lo único que le afecta entre comillas y para la policía puede ser importante es que el pasado lo condena pero no estamos aquí en este momento aquí lo que se está investigando es una presunta desgracia aquí no estamos investigando ningún otro delito hasta que no sepamos qué pasó con Ámbar entonces hay que dejar bien claro desgraciadamente para la comunidad de Villa Alemana el pasado lo condena para la policía es una búsqueda de una menor que está extraviada es una presunta desgracia y cuando ayer se hablaba de que la de que la mamá o repudiaban de que la mamá tenía una relación con esta persona bueno años atrás Juan Pablo II dijo el amor es más fuerte o sea la mamá no tiene por qué estar eligiendo con papeles antecedentes su relación ella a lo mejor se enamoró Sergio mira ojalá Ámbar esté viva ojalá esté solo desaparecida y ojalá este señor y esta familia no tenga no tenga nada que ver es lo que creo todos deseamos por la confianza por el bien de toda esa comunidad además no es cierto lo que yo trato de hacer muy respetuosamente y sin querer culpar a nadie es darle contexto a todo nuestro público por qué el señor dice lo que dice cuando Maritza nos cuenta que lo visitaron porque la gente no entendería por qué hace esos comentarios entonces mi punto como periodista lo trato de hacer con la mayor sutileza respeto y tratando de sacarle todo lo escalofriante pero entregándose y contexto de que él vivió esa experiencia y en el relato que él mismo da a la justicia lo que lo movilizó para hacer el cambio de hogar fue precisamente lo que les dijo a Maritza de los dolores entonces él sabe lo que le habla y por eso le habla y le dice ella en el fondo justificando que él no tiene nada que ver en el fondo que él no tiene nada que ver porque si tuviera algo que ver estaría esa situación así eso yo trato de sin crudeza y lo más amigablemente posible ponerlo en contexto igual Julio yo creo que más allá de las dinámicas y la legislación las dinámicas propias de la justicia a uno como ciudadano igual le salta el hecho de que una persona con un asesinato dos asesinatos acuestas con un asesinato de con una levosía la verdad que escalofriante con la capacidad de haber escondido haber estado junto a los cadáveres durante días a mí como ciudadana me hace que esto merecía una cadena perpetua efectiva es decir si yo viviera en Villa Alemana o viviera donde sea y sé que este hombre estuvo 11 años en la cárcel y salió y este hombre estuvo fue de ese nivel de crueldad la verdad es que a uno lo hace pensar que finalmente ese tipo de penas y ese tipo de delitos debieran tener cadena perpetua efectiva y eso lo hago como opinión personal pero también me pasa que el sentido común me lo dice a cualquiera de nosotros que llega a vivir un vecino con 11 años de cárcel cumplidas porque esa era la cadena esa fue la decisión finalmente de la justicia alguna rebaja de pena etcétera él sale cumplió su condena pero una persona así tiene posibilidades realmente de una reinserción es la pregunta que queda abierta y es la pregunta que uno que queda abierta respecto a las penas efectivas cuando estamos hablando de este tipo de homicidios asesinatos alevosos además y a dos personas si doy mi opinión personal porque a mí me parece que es bien impresionante si Monsi fue bien polémico en su momento es un beneficio no cierto que en su momento incluso entró en pugna el poder judicial con el gobierno el año 2016 fue esto y entró en pugna por lo que tú dices por lo que tú dices hay crímenes y crímenes ¿no? hay crímenes y crímenes y la verdad es que claro esta persona es responsable de una situación que 11 años por la vida de dos personas un niño también una mujer y un niño o sea es una situación que yo creo que como sociedad es súper discutible yo creo que los ciudadanos toma tu guante porque creo que los ciudadanos hoy día están en eso también están en esa conversación con su familia con sus amigos o sea cuánto vale la vida en este país cuánto vale la vida cuánto vale quitarle la vida a alguien en este país son cosas que tenemos que conversar que tenemos que bueno hay un tema también el caso era bien bien interesante porque hay un tema también con los análisis psiquiátricos ¿no es cierto? hay algunas entrevistas que se le hicieron a esta persona en la cárcel que son pero pero Julio hay una entrevista que yo vi que le hizo Carlos Pinto sí claro en mea culpa y esta persona dice algo así como si me corrigen él no está seguro que no cometería un delito parecido él dice eso en una entrevista es decir eso igual es un antecedente justamente para que se le den estos beneficios carcelarios o no claro porque es la justificación que da en eso en el proceso yo si mal no me si es así él dice que tenía problemas con la persona que asesinó con la mujer con su pareja porque había pedido por plata por unos créditos hipotecarios que él se había endeudado que después cuando ella vendió esa casa no le quería dar la plata y ahí se enredaron en discusiones peleas y todo y él dice en una parte porque él dice que ella era grande esta mujer ¿no es cierto? y en un relato que él hace dice que él siente un pito en la cabeza que se nubla y que empieza que pasa todo como una película estoy diciendo lo que él el testimonio de él casi casi textual y pasó y pasó lo que pasó digamos y que él después los trata de hacer revivir a las dos personas les da agua los trata de hacer revivirse y da cuenta que ya están sin vida ¿no? y después pasa todo lo que a mi juicio es peor ¿no es cierto? de ingresarlos al tarro y después tratar de esconderlos entonces claro uno dice Chuta esto se modificó este comportamiento esta situación que no es normal digamos mentalmente en 10 años 11 años puede salir una persona sin un tratamiento psiquiátrico esta naturaleza a volver a la sociedad ¿cómo se reinsertan estas personas se reinsertan en el mismo lugar? bueno son tantas preguntas que dan vuelta que bueno Sergio esperamos que Ámbar esté bien es lo que deseamos de todo corazón y es lo que desea Maritza ¿no? no estamos quiero decir otra vez más y de forma bien puntual ¿no? que no estamos culpando a nadie estamos entregando el contexto de por qué está el caso ahí por qué la policía está ahí por qué la gente tiene tanto susto y por qué la familia tiene tanto miedo Luchito estás ahí en el lugar hay un antecedente que es bien interesante que lo vamos a conversar con Sergio Sergio la relevancia de las cámaras de seguridad Luis está con Maritza y hay varias cámaras de seguridad y hay algunas que podrían ser un aporte para saber en qué dirección habría salido Ámbar después de estar con su mamá porque el testimonio de la mamá es que le pasó la plata hubo contacto ahí ahí después se pierde el registro de Ámbar esas cámaras de seguridad son a tu juicio muy importantes Sergio no sé Lucho si podemos verlas si podemos recorrer ahí donde más o menos es el lugar sí me no sé Gracias.